Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. A partir de ahora ya no podrás creer en nada de lo que ves. En los últimos días un video se ha hecho viral, el cual realmente muestra algo magistral. Eso es como Jim Carrey interpreta al actor Jack Nicholson en una de las películas más famosas de la historia, El Resplandor. Sí, ver la comparación de los dos videos es algo alucinante. Solo existe un dato perturbador, todo es una vil mentira. Y es que el video de Jim es completa y absolutamente falso, y muestra el grado de perfección que ha llegado ya a la tecnología, conocida como Deepfake. Y es que el video de Jim utiliza la tecnología de intercambio de caras a través de inteligencia artificial, la cual ha sustituido su rostro por el de Jack. Sí, esta tecnología es capaz de poner palabras en tu boca que no hayas dicho, de crear un rostro idéntico al tuyo, y de imitar tus gestos hasta el más mínimo detalle. Sí, pareciera algo genial. Pero según expertos, lo que la gente no se da cuenta es que esta tecnología puede ser convertida en una completa amenaza, ya que a partir de ahora ya no podremos saber que es verdad y que no lo es. Y es que en el futuro, mucha gente podrá ser acusada de hacer cosas terribles simplemente por un video falso, como este. O en cambio, mucha gente que hace cosas terribles y que fue grabada puede mentir diciendo que todo es falso y que el video fue editado. Actualmente estos Deepfakes han sido acusados de que pueden ser usados de mala manera con fines políticos, haciendo ver a candidatos o a integrantes de gobiernos culpables de ciertas cosas cuando realmente son inocentes. Pero también según expertos, el mal uso se puede dar para ocupar esta tecnología en la industria del porno, editando el rostro de una famosa o famoso para que parezca que ella o él es la protagonista o el protagonista del porno. Es así que los Deepfakes se han considerado ya como un nuevo tipo de robo de identidad. Es por eso que California se ha convertido en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir por ley su uso durante periodos electorales. Según esta nueva ley en California, hasta 60 días antes de las elecciones, esta tecnología estará prohibida. No se podrán crear ni distribuir videos Deepfake. Además, los medios de comunicación, así como los videos de humor, según esta ley, tienen que advertir siempre y muy claramente que los videos son falsos. Pero tal vez esta ley no será suficiente, porque cuántas leyes existen y la gente no la respete. Además, esta ley solo es en California. ¿Qué pasa con todo el resto del mundo, incluido el resto de Estados Unidos? Y estos videos falsos pueden hacer mucho mal, ya que después de que son lanzados, nadie los puede parar y siempre generarán una duda si son reales o no lo son. Ahora bien, algunos han dicho que los Deepfakes son una nueva tecnología poderosa y peligrosa que puede utilizarse para expandir información errónea, es decir, falsa, entre los electores en una votación. Sí, haciendo quedar mal a un candidato. Es así que el fenómeno de los Deepfakes se ha convertido en una enorme preocupación para las empresas y para los gobiernos. vayamos entonces a un punto importante, y es que los especialistas han dejado ver algunos indicios acerca de los Deepfakes. Sí, indicios que pueden mostrar que un video es falso. Estos son los siguientes. Primero la fuente que lo publique. Si esta es desconocida o es poco confiable, por ejemplo, si el video te llega por una cadena de WhatsApp, lo más seguro es que es falso. Después, checar si los lugares y las fechas coinciden. Luego, prestar atención a la boca, ya que además de los ojos, los movimientos de la boca pueden ser muy reveladores. Prestar atención al mensaje. Y por último, mirar lo que ocurre a cámara lenta, ya que cuando se ve el video en cámara lenta, se puede descubrir si es real o no. Eso sí, seamos honestos. La verdad es que cada vez la tecnología avanza más y más, y es así que cada vez será más difícil detectar a simple vista cuál es un video real y cuál no. Incluso tal vez dentro de algunos años, ni siquiera ocupando tecnología, podríamos distinguir realmente si un video es real o no lo es. Y es que realmente estos videos engañan. Por ejemplo, el de Jim y Jack ha sido visto por millones de personas. Y la mayoría de esas personas lo creyeron real. Y pensaron realmente que Jim había hecho una increíble copia de Jack. Esto con su interpretación. Pero no, realmente era falso. Pero el video de Jim y Jack no es el único. Por ejemplo, existe uno en que Sylvester es Terminator en vez de Arnold. O cuando vemos a Toby haciendo de Spider-Man en vez de Tom. Sí, la verdad, estos videos son bastante reales. Es así que date cuenta. A partir de ahora, ya no podrás creer en nada de lo que ves. Y eso es realmente perturbador. Ahora dime tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy oscuro. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. energy radio Gracias . Buenos días. Eso es un versículo. I